hola qué tal bienvenido a esta nueva emisión y primer programa de resumen cibao a continuación presentamos los titulares de la presente emisión la policía en san francisco de macorís apresa decenas de personas y de mantela una gallera clandestina que operaba en la comunidad las cuáranas candidato a senador carlos gómez recibe apoyo de un movimiento integrado por mujeres en el municipio de gaspar hernández choque deja un saldo de dos personas heridas en carretera moca jamao y políticos mocanos se mudan al municipio costero de gaspar hernández durante el fin de semana fueron visto el senador josé rafael vargas no hay camacho y carlos gómez y aquí están las informaciones la policía destacada en san francisco de macorís desmanteló una gallera y apresó a varias personas el operativo estuvo encabezado por el general de brigadas eduardo alberto ten director del comando regional del nordeste la gallera clandestina operaba en la comunidad las cuáranas de san francisco de macorís fueron ocupados una gran cantidad de gallos motocicletas vehículos rejones y varios utensilios que se utilizan para las peleas de gallos mientras que otros corrieron por la finca próximo al lugar donde se encontraba la gallera improvisada decidimos nosotros en vigilancia la citada gallera clandestina y realmente llegó el día de que se reunieron y se me informó de nuevo ya nuestros superiores tienen conocimiento de la situación aquí presente y esperamos que en la próxima hora estemos presentando ante el ministerio público para que el ministerio público entonces lo ponga en manos de la justicia de la provincia de barba por otra parte un choque entre dos chipetas dejó un saldo de dos personas heridas al menos dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en la comunidad el saladillo carretera moca jamau al norte el choque se produjo entre dos chipetas en una curva una de ellas era conducida por el médico del sistema de servicio de emergencia 911 los heridos cuyos nombres no fueron obtenidos en el lugar del hecho esperaron hasta que una ambulancia lo transportara al hospital torío bencosme de moca y en moca el movimiento visión integral agropecuaria vía juramento a cientos de personas en apoyo a la candidatura presidencial de gonzalo castillo el periodista cristian rodríguez con los detalles el presidente del movimiento visión integral agropecuaria ingeniero juan francisco caraballo juramento en la provincia espallar a centenares de dirigentes agrícola en apoyo a la candidatura de gonzalo castillo en esta oportunidad el movimiento presentó las estructuras que funcionan en los municipios y distritos municipales su presidente y actual ejecutivo del feta detalló el crecimiento del sector agrario de la república dominicana en este momento tiene una gran significación porque no es en un momento en que el sector agropecuario ha mostrado mayor solidez en el que el sector agropecuario ha sido más respaldado y más apoyado que nunca por un gobierno primera vez en la historia que un presidente decide asumir como una de sus cinco principales prioridades al campo dominicano carlos amarante baré coordinador de campaña en la provincia espallar valoró y agradeció la integración de la organización y los aportes que ha hecho el partido de liberación dominicana al sector agrícola de república dominicana tanto vicente como el compañero caravaggio y nuestra compañera productora de plátanos han expuesto de manera clara de forma meridiana que nunca óigase bien nunca en la historia de la república dominicana los jóvenes de la provincia espaillat estamos decididos lo tenemos claro mi senador es puro resuelve pero no sólo ahora resuelve siempre me representa con orgullo sabe legislar y más de 10.000 jóvenes hemos sido becados gracias a mi senador conoce cada parte de mi provincia y nunca se ha alejado de nosotros por eso el 5 de julio yo no cojo gancho mi primer voto está seguro mi voto es leal como él mi voto para senador es por josé rafael no lo cambiamos por nadie josé rafael senador siempre solidario excelente profesional de la comunicación nacional ahora viene con un nuevo programa resumen cibao que se va a transmitir por varios canales de la región del cibao es decir manténgase en comunicación con nosotros que yo también perteneceré a esa programación felicidades rafael martínez y cuando regresemos el diputado noe camacho juramenta en gaspar hernández al movimiento de calle con gonzalo y desmantelan varios puntos de drogas le diré dónde y